Los vendedores del denominado mercado de las pulgas tienen esta queja. Nosotros ya estamos trasladados y no lo vamos a aceptar. Y nosotros no descartamos hacer marcha, piquete al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no nos ha dado otra opción. Porque lo que la chave viene, tenemos cinco meses pasando trabajo, cinco meses pasando hambre, y eso no es justo. ¿Tú me entiendes? Creemos que no es el momento ni adecuado, ni oportuno, ni estar fuera de lugar ese emplazamiento del alcalde de José Andrés. Le hacemos un llamado al alcalde, que no fue lo que él habló con nosotros. Nosotros hemos sido diplomáticos, pero como él no ha sido diplomático con nosotros, nosotros estamos dispuestos a llevar esto hasta la última consecuencia, porque no le vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros estamos dispuestos a que esto se organice, ¿ok? De que hay muchas cosas que se han pasado a la mano, pero si se ha pasado a la mano, ha sido el ayuntamiento que se le pasó a la mano, porque nosotros simplemente negociamos y vendemos aquí. Aquí nada más hay una sola intención, y es desaparecer el mercado, porque el Grupo Ramos eso es lo que quiere. Esa gente que está ahí del Grupo Ramos el supermercado, lo que quiere es que nos desaparezca a nosotros. Y nosotros siempre hemos tenido eso en contra, pero como quiera nosotros así hemos sustituido. Y si hay algún tipo de inconveniente, pues que ven y lo discutimos sobre la mesa y busquemos un acuerdo. Y pues nosotros vamos allá al acuerdo que él quiera, pero también si es lo que quiere el problema, también se va a encontrar problemas. ¡Gracias!